Cristian Odal responde a comentarios sobre que no pasa nada de tiempo con su hija, así como escucharon el gran cantante de botella tras botella, pues resulta y resalta que está en el ojo del huracán como todo este mes y el mes pasado, debido pues a la actual pareja que tiene, Ángel Aguilar, hay rabia, rumores y bueno, conclusión, pues ahorita están muy felices y enamorados, él tiene una hija con su ex pareja Kazú y bueno, traían un rollo primero que nada con lo de la nacionalidad de la hija, que que show, que Kazú, no quería que fuera este mexicana con su hija, como su papá, creo que nada más son rumores, pero ahorita vamos a platicar un poquito sobre el nuevo integrante que tiene Ángel Aguilar y Cristian Odal, que es un perrito llamado Chichi, así como lo escucharon y esta, y esta mascota resulta que tiene cuenta de Instagram, en la cual varios seguidores, pues porque les gusta el chisme, se fueron directamente a la cuenta a checar que show, que vida tiene el perrito y con quien se la está pasando, si ahorita a quien le toca Ángela o a Cristian Odal y bueno, este, los seguidores estaban muy impactados, debido a que, pues, se la pasa más con su perrito que con su hija Inti, yo vieron muchos de las, muchos malos comentarios para Cristian Odal, entonces, si tú checas la primer fotito que tiene este, esta cuenta de esta mascota que es Chichi, son puros malos comentarios, en los cuales no los han privado, pero pues son varios comentarios en los cuales dicen, ¿qué onda contigo? ¿por qué no te la pasas, este, con tu hija? Ah, pero a tu perrito si lo presumes, etcétera, etcétera. Y uno de los comentarios en los cuales sí se desataron completamente los seguidores, y de ahí salió la respuesta de Cristian Odal, fue, ojalá publicaras tanto de tu hija como de un perro. Entonces, nuestro queridísimo Cristian Odal se enoja y responde, pero desde la cuenta del perfil de la mascota que es Chichi, y dice, hola corazón, para proyectarse y opinar sin conocer sobre vidas ajenas, está el perfil de mi papi. Así habló el Chichi. No sabíamos que hablaba la mascota y que respondía mensajes, igual mándale mensajes también por ahí en privado, pero sí, claramente como que dijo, a ver mijito, no te metas aquí con el perfil de mi mascota, si quieres hablar de temas más personales, mándame un mensaje a mí que yo soy Cristian Odal. Cristian Odal claramente está un poco molesto, un poco enojado, y se entiende porque claramente le han llovido muchos malos comentarios, pues están los haters, que claramente seguimos pensando y pensando de que qué show, que sí nos impactó toda la relación, que dejó a su hija junto con su esposa, que se le ve muy enamorado, pero no se le ve claramente con su hija, que presume muchísimo a Ángela Aguilar, que presume esta nueva vida que tiene también con su nueva mascota, pero qué show. Igual lo sabremos más adelante porque él claramente creo que no va a dar mucha información en la cual, porque creemos que es un poquito más personal. ¿Crees que más adelante él de verdad si se enoje hasta a lo mejor deje en las redes sociales o elimine las fotos? Ya ven que antes eliminaba siempre las fotos del Cristian Odal. Se pone medio tóxico. Igual, coméntanos aquí qué te pareció en La Mejor Tijuana.